Primero que nada, limpiamos bien la picaña, luego cortamos las cebollas en cuatro, secamos bien la picaña, colocamos sal y pimienta y aceite de oliva, las cebollas en el borde de la picaña, la llevamos al horno a 200 grados Fahrenheit por una hora y luego 30 minutos en broil para que su grasa se dore. Pasado este tiempo, sacamos del horno y dejamos reposar 15 minutos para que su jugo se reparta. Las cebollas las llevamos nuevamente al horno por 30 minutos a 400 grados Fahrenheit. Luego de que la carne reposó, la cortamos a nuestro gusto. Después, en una sartén precalentada, colocamos los trozos de carne y los sellamos por ambos lados. Colocamos sal de nuevo al gusto. Luego tenemos las cebollas en el horno, estarlas moviendo hasta que se cocinen, quedando así. Luego emplatamos y disfrutamos. Una carne muy jugosa y deliciosa, la verdad, les invito a prepararla. Por favor, suscríbete a mi canal y dale like si te gusta.